Aquí va la canción de la semana. Hay algo que quiero contarles, escúchenme bien al detalle y es que estamos viviendo un desastre en nuestro Ecuador y lo sabes ya nos van a subir el IVA y los almuerzos se ponen más caros mientras el pequeño Novita se emborracha en España, qué raro raro porque estamos en guerra y se toman medidas económicas que afectan a todo el mundo, menos a la familia Novoa La vicepresidencia tiembla porque el nene hizo de las suyas y entre diezmos e influencias, corrupción mucha y paz ninguna pero eso no es lo único porque la ministra del ambiente se reúne con un país que solo, solo existe en su mente y mientras la consulta nos pretende quitar derechos buscando el trabajo por horas sin pensar en nuestro pan y techo Novoa lanza billetes y dicen llévenme de farra mientras niños en el país se mueren y nadie dice basta y no me quiero olvidar de algo muy importante como la que sabemos utilizando el dinero que se llevó de los hospitales maneja un troll center que se inventa notas tontas mientras ella desde afuera pretende meter la mano en cada cosa y si esta canción te gusta comparte ya sabes mi llave porque seguro, claro que sí, habrá otras porque aquí en la política todo es sorpresa y nada nunca se resuelve ni se sabe y nada nunca se Ahmed y nada nunca se sabe